Precisamente ahora que la chiqui seguirá los pasos de su mamá como cantante, ella se está preparando con otros artistas como Julio Reyes, quien además de ser su coach de voz, está componiendo temas con ella. Escuchemos lo que Julio me contó, además de que él este año incursionó en una nueva faceta. Vamos a ver. Julio Reyes sigue dándole promoción a su tema Sinvergüenza, el cual forma parte de su primer disco, pero no pierde tiempo y quiere lanzar disco nuevo empezando el año. Sí, estamos trabajando ahorita en lo que viene siendo el segundo disco, va a salir en enero de febrero del 2014, el próximo año, estamos haciendo muchas colaboraciones con gente importante en la música, pues seguro escribiremos algo de nuevo con Erika Vidrio, por ahí traeremos seguro, estoy componiendo canciones con Helen Luchoa, con Victoria Ortiz, con Chiquis Rivera, muchas chicas así como que quiero, quiero ver con quién sale el dueto romanticón. Oye, me gusta, igual y me lanzo de cantante y me invita. Exacto, con Elvita también nos aventamos un dueto. Además de dedicarse a la música, este año Julio tuvo la oportunidad de actuar por primera vez en una película. Sí, hombre, la verdad que es una bendición muy grande, se llama Pecado Mortal y en la película Pecado Mortal soy Aquiles, soy por ahí un asesino que ando acá con todos los rifles y las pistolas y soy como medio psicópata, tengo muchos diferentes matices en el personaje, fue una experiencia muy bonita, fueron dos semanas de grabación, 14, 15 horas al día, pero la verdad fue como un taller de actuación así en dos semanas y para mí lo más bonito es que pude que aprender algo. ¿Fue que ellos te buscaron o tú dijiste, oye, tengo ganitas como de actuar, déjame ver por dónde? No, hombre, no para nada, yo nunca me hubiera atrevido, yo creo, bueno, no sé, pero ahorita no tenía el valor para atreverme a pedir una oportunidad así. Ellos nos buscaron para ser un personaje al final, era un personaje que no hablaba, que nada más, tenía una línea al final y mataba al principal y después de leerle esa línea, me dice el director, oye, léeme esta línea y luego esta línea, esta línea y ahí me quedé como una hora leyendo muchas líneas y me dice, oye, ¿no te la debería hacer el protagónico? Y yo, ahhh. Además de esta nueva faceta de actor, Julio ha estado trabajando como coach de voz de Chiquis Rivera, ahora que ella incursionará en la música. ¿Cómo la ves tú? O sea, ¿crees que ella tiene todo el talento de su madre en verdad? Fíjate, pues esta, me han preguntado mucho de eso últimamente y como te digo, yo, este, con todo el cariño y con todo el respeto, este, me gustaría que la gente sea la que decida y yo poner mi opinión, este, afuera de la cosa, yo te puedo decir que, este, estoy trabajando muy duro con ella y que le estamos echando muchas ganas y la quiero muchísimo. ¡No, soltó prendas sobre Chiquis Rivera! Pero ahí está un encanto de persona, Julio, y le mandamos un abrazote. Definitivamente.